muy buenas noches con todos muy buenas noches Daniela bienvenida gracias gracias muchas gracias Marlon y un saludo a todos a nivel del país muchísimas gracias Daniela por haber aceptado esta invitación Daniela nos va a ayudar con respecto a este problema que normalmente los contadores tenemos pero antes voy a dar una pequeña reseña del perfil profesional de Daniela Daniela Escobar Beltrán es abogada, magister en estudios judiciales, especialista en litigación, litigación penal tributaria, con más de quince años de experiencia en derecho penal y tributario, fue procuradora fiscal y penal del servicio de rentas internas, experta litigante y directora de litigio estratégico de la Fiscalía General del Estado, también asesora de la Corte Constitucional y Asamblea Nacional, docente universitaria en materia penal y capacitadora en penal tributario, actualmente defiende los casos de delitos de defraudación tributaria y aduanera, muchísimas gracias Daniela, realmente existe mucho susto o realmente como le puedo indicar espanto cuando una persona recibe una notificación o en mi caso cuando algunos colegas me indican más o tengo miedo a la cárcel, entonces ¿cuáles son los problemas o qué? ¿Cuál es el consejo que usted da a la comunidad contable? Daniela, bienvenido. Sí, bueno, sabes que mis principales clientes son los representantes legales y los contadores de las empresas y es porque del 100% de las denuncias que presenta el SRI, el 99.9% están involucrados los contadores, no he visto hasta ahorita una sola denuncia en la cual no se la haya considerado al contador y no al contador pues que está ahí tal vez en el año fiscal investigado sino que incluso hasta los contadores que estuvieron en años anteriores, ¿no? Entonces sí entiendo muchísimo de la preocupación que tiene este grupo colegiado de contadores, de auditores, de asesores contables porque inclusive en ciertos casos no solamente se les involucra en el delito de defraudación tributaria a los contadores sino inclusive auditores, asesores contables, ayudantes contables, entonces es una situación que preocupa muchísimo pero lo que les puedo decir es que varias de todas de estas denuncias que se presentan, muchas de esas denuncias no son delito, ¿no? Generalmente el servicio de rentas internas trabaja con un equipo detrás que no son los abogados directamente y son ingenieros comerciales que trabajan en gestión tributaria, en auditoría tributaria, entonces a lo mejor no se logra identificar muy bien pero sin embargo ya queda el precedente de haber presentado esta denuncia y también este tema del estrés y toda la confusión que pueden tener los contadores y demás personas involucradas. Entonces he preparado una pequeña presentación para que ustedes puedan un poco entender de la dinámica de este delito y cómo pueden ustedes prevenir, cuándo ustedes podrían tener participación, ciertas cuestiones que me parece que ustedes deberían conocer y bueno al final de mi presentación atenderé todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan con muchísimo gusto. Por favor, para que compartan. A ver, ¿sí se puede ver? Sí. Sí, ya, buenísimo. A ver, algo que es importante y es lo que trato a veces de explicar a mis clientes es de por por qué existe el delito de defraudación tributaria y por qué es tan perseguido este delito por el Estado, ¿no? Y es que, bueno, nosotros tenemos la Constitución y siempre escuchamos hablar de la Constitución y nuestra normativa penal es el Código Orgánico Integral Penal y yo siempre les digo a mis alumnos que son como hermanos la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Porque las sanciones y los delitos que están establecidos en el Código Orgánico Integral Penal se deben a vulneración de los derechos que constan en la Constitución. Entonces, por ejemplo, un delito de robo está vulnerando el derecho a la propiedad, ¿no? De una persona o en el delito, por ejemplo, de estafa se vulnera el patrimonio de una persona y en el delito de defraudación tributaria se vulnera al régimen de desarrollo. ¿Qué es el régimen de desarrollo? El régimen de desarrollo son un grupo de cuestiones que considera el Estado para poder cumplir con el desarrollo de un del país, ¿no? Y aquí viene la retórica que siempre manejan todos los políticos, que los tributos o el SREI, ¿no? Que los tributos sirven para construir escuelas, que los tributos sirven para construir hospitales. Entonces, justamente la evasión de impuestos, pues, obviamente perjudica al Estado, ¿no? Y la vulneración, más maniobras, que ya se convierte en delito y que ya vamos a ver el análisis después, es justamente que vulnera el régimen de desarrollo. Entonces, por eso es que el Estado está tan, tan inmerso en buscar, pues, responsables para este delito y sancionarlos, ¿no? Y a la vez también, pues, recaudar, ¿no? Que eso es algo de lo que ellos se encargan. Ahora bien, el delito de defraudación tributaria, hoy por hoy, es del delito, y es lo que yo siempre hago esta precisión, es el delito más largo de nuestra normativa penal. Si ustedes se van al artículo 298 del COI, van a ver que tiene 20 tipologías y es demasiado extenso, tiene 20 tipologías de diferentes conductas, ¿no? Y lo que es especial de este delito es que tiene una participación bastante grande, bastante extensa, a diferencia de otros delitos, porque como les comentaba, no solamente tendría responsabilidad del representante legal, el contador, trabajadores, socios, accionistas, inclusive la empresa como tal, ¿no? Entonces, es tan especial este delito que necesita ese híbrido, ¿no? Ese híbrido en materia penal y ese híbrido en materia tributaria, ¿no? Entonces, esos dos en conjunto, pues, es, se mantiene el conocimiento del delito de defraudación tributaria. Una, un aspecto también que lo hace especial, es justamente cuando se convierte en un delito agravado, porque inclusive dentro de estos tipos penales, podría configurarse una conducta de los funcionarios del servicio de rentas internas, por ejemplo, ¿sí? Podrían participar ellos también en la comisión de este delito. Otra cosa que es bastante importante es que generalmente me preguntan y me dicen, mira, pero ya pagaron, sí tuvimos problema, no pagamos, por ejemplo, retenciones, pero ya pagamos y yo sigo denunciada y sigue caminando el proceso penal. Y yo les digo, sí, ¿por qué? En el último inciso de este artículo, justamente señala que el pago de los tributos no te exime de la acción penal. Entonces, va a continuar la investigación, o si es que va ya a iniciar el proceso penal, pues va a seguir continuando porque el pago no exime de la responsabilidad, justamente. Y ya existe un pronunciamiento de la Corte Nacional, bueno, ya dos pronunciamientos de la Corte Nacional sobre el delito de defraudación tributaria, y señala que es un delito muy especial, ¿no? Justamente por este híbrido penal y tributario, pero además porque no solamente vulnera la evasión fiscal, o sea, la recaudación, sino también transgrede el buen funcionamiento del SRI, porque el SRI, como ustedes saben, que son contadores, mantiene muchísima información, ¿sí? Y mantiene muchísima información que otras instituciones públicas no la tienen, como por ejemplo la NT, el IES, la superintendencia de compañías, tiene bastante información que si, por ejemplo, usted ingresa información falsa al SRI y hace que esta institución registre esta información falsa, pues ya se entendería que usted está atentando al buen funcionamiento o desempeño de la administración tributaria. Y yo aquí he hecho tres, tres clasificaciones, porque como son veinte tipologías y no quiero analizar una por una, porque es, es bastante, son bastantes extensos los artículos, entonces yo he señalado que aquí existen tres aspectos importantes de estas tipologías del delito de defraudación tributaria. Uno, que es justamente lo que les decía de atentar al buen desempeño de la administración tributaria, y como ejemplo les he puesto aquí, que es un tipo penal, utilizar identidad o identificación falsa en la solicitud de inscripción del RUB, por ejemplo, o utilizar información falsa para, para abrir el RUB, pues para, para inscribir el RUB, para actualizar el RUB, entonces eso ya es considerado un delito de defraudación tributaria, porque atenta al buen desempeño. Ahora, con relación a los impuestos, ahí sí va la parte económica, cuando omite ingresar, definir los, la, los ingresos, cuando no incluye costos, gastos, y justamente para evitar pagar tributos, ¿no? O por ejemplo, la falta de retenciones, que eso es lo más, lo más frecuente, se podría hacer lo más directo, que atenta a la economía del Estado y del SRI, ¿no? Que es quien lo recauda. Y ahora existe un híbrido que no solamente atenta al buen desempeño a través de la información, sino también en la parte económica, y es como, por ejemplo, emitir, aceptar o presentar a la administración tributaria, es comprobantes de ventas por operaciones inexistentes, ¿sí? Entonces, en este caso también están, por ejemplo, las empresas fantasmas, que es mal, al menos creo que es el 90% de denuncias que se están corriendo en el país, que son alrededor de 3.000 denuncias, tal vez. Entonces, esto básicamente sobre el delito de defraudación tributaria. Ahora, ¿quiénes son los responsables y cuáles son las sanciones? Y ya vamos a ver como un poco más detallado esto. Son los responsables las personas naturales, que como les comentaba, representante legal, contador, socios, accionistas, empleados, trabajadores o profesionales. Es decir, todas las personas que puedan participar en el delito de defraudación tributaria, pues tendrían responsabilidad. Es tan, tan extenso que tendrían responsabilidad. Estas personas, ¿cuál podría ser una pena, no? La pena podría ser, varía, no de acuerdo al tipo penal, pero varía, va desde los 3 hasta los 10 años de pena privativa de libertad. También tiene una multa y tiene una reparación integral. Ya vamos a hablar de la reparación integral. Ahora, en el caso de las personas jurídicas, de las empresas, las empresas, las aulas, compañías limitadas, bueno, la pena para la empresa es justamente la extinción de la empresa, ¿no? O sea, deja de existir, muere la empresa en ese instante. Y la reparación integral. ¿Qué es la reparación integral? La reparación integral es una reparación justamente que se le realiza a la víctima, en este caso la víctima, quien es desde el SRI, porque ellos son los representantes del Estado en la recaudación. Y justamente para medir la reparación integral es justamente de acuerdo al perjuicio. Si me engañaste, tal vez estimo un valor para que supla este engaño y si es que va a 10 impuestos, pues hago el cálculo de todas las multas y de todo el tiempo que transcurrió para cobrarte el impuesto que me dejaste de pagar, ¿sí? Entonces, esto básicamente sobre responsables y sanciones. Ahora, ¿quiénes son los principales actores en el delito de defraudación tributaria? Y aquí es importante diferenciar. Hay como dos espacios dentro del proceso penal. Hay un hay una primera fase que es la la fase preprocesal, es la investigación previa, es cuando el SRI denuncia y presenta la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado tiene como un una institución que le coadyuva a realizar las investigaciones, que es la Policía Judicial, la unidad de delitos tributarios, que a doneros, es quien, por ejemplo, le puede solicitar información, puede pedirle que recepte, y de hecho, no sé si es que algunos días les ha pasado, que tal vez nos llamaron y les pidieron que tal vez vayan un día para que vayan a la Fiscalía a rendir su versión, o ustedes se enteraron que tal vez los funcionarios del Servicio de Rentas Internas fueron donde la Policía Judicial y esta Policía Judicial, pues, les receptó las versiones. Entonces, esta es una primera fase y se llama fase preprocesal justamente porque todavía no es un juicio como tal, ¿sí? Es, el fiscal, los agentes fiscales no son autoridad, entonces son como un ente administrativo previo a un juicio, entonces, donde ellos se van a investigar y cuando ellos tengan ya la presunción y el conocimiento de que si existe un delito, entonces ellos le elevan ya a una instancia jurisdiccional a través de un juez, entonces piden una audiencia y se formula cargos y ahí a partir de esta formulación de cargos empieza a caminar ya el juicio penal, ¿no? Sin embargo, yo siempre digo que la parte más importante del proceso penal es justamente la fase preprocesal, ¿sí? Porque en esta fase preprocesal y es muy importante que usted tenga un abogado especializado en este tema porque esa persona es quien le va a guiar al fiscal o a las personas que estén ahí en el SRI, en la fiscalía, en la policía, le van a guiar y le van a hacer entender a través de las diligencias, a través de su comparecencia de que usted no cometió un delito, ¿sí? Por eso es la parte más importante del proceso para mí, porque para mí el éxito es evitar que llegue un proceso penal, ¿no? Que inicie con una audiencia, de llevarle a mi cliente que tenga que lidiar con una audiencia y ese nivel de estrés, de malestar psicológico, entonces es lo que se trata de evitar. Entonces existen estas dos partes, ¿no? La fase preprocesal y la procesal, que ya es ante los juzgados, ante el Tribunal de Garantías Penales y ya pues la última instancia de justicia ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia. Eso es lo que sabes, siempre me preguntan y es ¿cuándo un asesor contable podría incurrir en un delito de defraudación tributaria? Y yo la verdad es que siempre cuando conozco de todas las labores del contador, yo siempre hago como una similitud a la función que nosotros como abogados hacemos cuando representamos a alguien o cuando estamos de asesores de una empresa, porque tenemos, somos las personas que más caso nos hacen, ¿no? Dentro de una empresa, los asesores contables, los contadores, los auditores son las personas más importantes de una empresa, porque tienen a cargo muchísima responsabilidad y la que es, en este caso, la más especial es la responsabilidad tributaria, ¿no? Entonces tú, claro, como contador tienes muy claro las reglas y las cuestiones que tú debes cumplir, ¿sí? Además de las cuestiones legales, pues el código tributario, el reglamento y demás resoluciones que emita el SRI, tú también tienes una ética profesional y que te formaste y que tú ya la tienes, ¿sí? Entonces justamente esta, cuando tú podrías incurrir en un delito de declaración tributaria, va justamente a dar a los deberes y obligaciones que en razón de tu cargo, en relación de tu ejercicio, de tu, de tu, de la relación que tú tengas dentro de la empresa, tú debes cumplir, ¿sí? Entonces, va de la mano con eso y siempre me hacen la pregunta sobre cuál es la diferencia entre la evasión y la defraudación, porque me dicen, mira, yo dejé de pagar, pero es que yo no le engañé. Sí, tienes razón, puede ser que tú la hayas dejado de pagar y el SRI solamente le puede interesar que tú pagues y para ellos incomodarte con la denuncia puede ser buenísimo, porque tú ya te asustas y pagas, pero no necesariamente existe un engaño detrás, una manipulación, ¿no? Porque eso ya se entendería como una actuación ya dolosa. Entonces, justamente la manipulación, simular, realizar actitudes o actuaciones que podrían poner en riesgo las actuaciones, tus actuaciones o las actuaciones de la empresa que tú asesoras, entonces esto podría llegar a que el SRI suponga que tú estás realizando ciertas maniobras para poder beneficiar, beneficiarte directamente o beneficiar a terceros como en este caso de la empresa o de sus dueños, de los accionistas, entonces esta es la cuestión. Otra cosa más es del asesoramiento contable, pero de manera desleal o ilegal, sí. Entonces, seguramente te piden una opinión, tú contestas por mails opinión, tú, la contestación que tú enviaste, pues parece, hace suponer que tú estarías insinuando tal vez una simulación o una manipulación de cierta documentación. En ese caso, ya el SRI, pues, de acuerdo a los, a los, a las facultades que ellos tienen, pues, podrían verificar esa situación y es ahí cuando podrías tú incurrir en un delito de defraudación tributaria, porque como les decía, no solamente es afectar al errario público, a la recaudación, sino también es engañar al fisco, ¿no? Y es lo que a veces el fisco no te perdona, ¿sí? Ahora, esta, yo escogí esta, esta sentencia porque a veces como que no, no se mide muy bien y dicen, no, es que a nosotros no nos ha pasado, yo nunca he escuchado una sentencia, y bueno, existen varias sentencias a nivel nacional en contra de los, de los contadores, y ya vamos a ver en este caso cuánto, cuántos años le sancionan, ¿no? Este, por ejemplo, son los típicos boletines de prensa que emite el SRI, y esto fue a finales del año 2022, en donde tal vez fue un caso bastante sonado porque hubo detrás una trama de, de empresas fantasmas, y es que como están aquí resaltados, le sancionan a los contadores, ¿no? Y ya vamos a ver a continuación por qué los sancionan, y aquí los sancionan como coautores del delito, es decir, que participaron y que coadyuvaron, ¿sí? A la ejecución del delito. Entonces, la trama, por ejemplo, y este es un caso que solamente de los tantos que hay, pero este es un caso importante, y que llegó hasta Corte Nacional, y que tenemos ya una sentencia de Corte Nacional, y es que justamente esta, esta empresa le tenía dos proveedores, que es ImporVac, que te vendía insumos médicos, y también esta persona que es Julio Jiménez Rujel, que emitía facturas de servicio de transporte, y ustedes tal vez ya lo conocen, este señor que tiene varias sentencias porque solía vender facturas, pero dentro de esta empresa ImporVac, tenía dos contadores, y estos dos contadores, no se llegó a establecer que ellos hayan creado empresas fantasmas, pero, o sea, no llegaron a establecer eso, pero se presumía que se, que estos contadores crearon estas tres empresas fantasmas, sí, que no tenían empleados, que no tenían personas registradas en el SRI, que no tenían bienes, muebles y muebles, entonces, claro, el SRI se dio cuenta que estas empresas eran fantasmas, y claro, pues, los contadores lo que hacían era registrar para ImporVac varios, varias transacciones con estas empresas, entonces, cuando el SRI ejecutó, pues, sus análisis, a través de la determinación, se dieron cuenta que no había esencia económica, que no había hecho generador, entonces, claro, aparte hicieron esta, este análisis de las facturas, y de la secuencia formal del gasto, y ya no se podía, pues, establecer en realidad, si es que había, en realidad una, una transacción, ¿no? Entonces, claro, les preguntaron y se echaron ya la pelota a los, los dos contadores, y dijeron, no, es que yo le presté la clave, y, y esta persona, el, el otro contador, pues, él se adueñó de mi clave, y claro, él fue la persona que registró estos, estos, estos gastos, y y claro, pero entonces le decían, pero ¿quién se benefició de esto? Y claro, se beneficiaron los, los representantes legales, o los socios de ImporVac, que por cierto, ellos no fueron sentenciados, sino los contadores, y este señor. Entonces, ¿cuál fue el perjuicio de esto? Fueron muchísimas facturas, muchísimas facturas, tantas facturas, que el perjuicio fue de cinco millones de dólares, de cinco millones y pico, ¿no? Entonces, este es un caso bastante sonado, bastante conocido al SREI, porque claro, es, es, es una trama de empresas fantasmas, y es, es tan sonado porque justamente las empresas fantasmas es algo que le interesa, no solamente al Estado, sino a nivel internacional, porque, bueno, esto es otro tema que en otro, en otra exposición yo, yo hablé del GAFI, pero es porque el delito de defraudación tributaria, y justamente relacionado con empresas fantasmas, es un delito precedente para el lavado de activos, ¿sí? Entonces, por eso es como que les interesa tanto llegar a que el beneficiario final, y toda la persona que fue beneficiada, para saber si es que en realidad existía una transacción real, ¿no? En este caso, como no hubo, entonces, claro, les condenaron a los dos contadores, y por ejemplo, esta es la, la primera sentencia, bueno, no, la, la sentencia que emitió el Tribunal de Garantías Penales, y utilizó este, la tipología detallada en el numeral 14, como les dije, tiene 20 tipologías, pero en la 14 está justamente de presentar a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones realizadas con empresas fantasmas inexistentes o supuestos. Entonces, ustedes se fijan acá, claro, aquí ya les está señalando los, hago público esto porque este, este proceso es público, entonces están los nombres de los, de los contadores que fueron sancionados, y claro, aquí dicen que fueron contadores calificados, que no, no realizaron facturas, que estos procedían, eh, o no de proveedores legales, simulaban realizar varias compras, ventas con otra empresa, logrando que se perjudique el error nacional en la cantidad de cinco millones, ¿no? Esta fue una sentencia de, de tribunal, pero caminó hasta la Corte Nacional de Justicia, y aquí les puse el número por si es que ustedes desean chequearlo, por si ustedes, como les digo, esto es un proceso público, puedan revisar la sentencia, entonces aquí están varias cuestiones que ellos dicen, y es lo que les decía que ya pues cuando ya estuvieran los contadores inmersos, ya se empezaron a pelear entre ellos, ¿no? Entonces, eh, aquí esto es una, la teoría del caso de, 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 de le ser ahí donde dice que, eh, los contadores prestaban sus servicios, eh, a una empresa fantasma para darle como empresa a, a import back, bueno, eh, que prestaban servicios de contador, eh, mire, se logró, y de, y indicar que el señor trabajaba con un RU, que le facilitó a otra persona para tratar de ingresar declaraciones que no son reales, entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí, eh, se puede, se puede mirar, ¿no? Pues, tú, claro, como contador, sabes que estas empresas no, no son reales, son fantasmas, y aún así tú adquieres facturas de estas empresas fantasmas para deducir tal gasto y obviamente bajar un menor impuesto a la renta, como pasó en este caso, ¿no? Entonces, eh, quiero como continuar, me gustaría seguir discutiendo de esta sentencia, pero aquí, por ejemplo, los dos contadores recibieron una pena privativa de libertad de cinco años y una multa de diez salarios básicos unificados, ¿sí? Entonces, para que se den cuenta, en este caso, los contadores fueron los que fueron sancionados, más de otra persona, y los de la otra empresa, no sé qué pasó, pero bueno, la normativa penal, el Código Orgánico Integral Penal, establece que las personas que participen podrán tener una participación como autor, como coautor, o como cómplice, en el caso de los autores, diferencia en autoría directa e inmediata, ¿cuáles son los autores directos? Son las personas que cometan directamente la infracción, ¿no? Directamente. O quienes no impidan la acción, teniendo el deber jurídico de hacerlo. En materia penal, no solamente se castiga la acción, sino también la omisión. Si una persona se quiere lanzar de aquí, y yo sabiendo que tengo que poder detenerla y no la detengo y la dejo que se caiga, pues ya estaría incurriendo en una omisión, ¿sí? Entonces, lo mismo que pasa con los contadores, es que tú sabes que podría ejecutarse la comisión respecto a ciertas actuaciones, y tú estás totalmente consciente de eso, pero no la evitas, ya es el mismo resultado como producirla directamente, ¿sí? Entonces, esos son los autores directos. Los actores inmediatos son las personas que aconsejan, que ordenan, tal vez las personas que amenazan, o tengan un poder de mando de una empresa, como por ejemplo el jefe de una empresa, no sé, lo obliga, lo obliga, y se demuestra que lo obligó al contador, la amenazó, bueno, pueden darse tantas circunstancias a nivel laboral, que ya se sabe, y podría ejecutarse ese delito. Ahora, los coautores son los que coadyuven, y es justamente los contadores que fueron sancionados en el caso que ya les expuse, y son las personas que coadyuvaron, claro, las personas que hicieron toda esta gestión de simular las transacciones con estas empresas fantasmas, de registrar en el sistema, de registrar en el sistema, del SRI, de deducirse estos gastos, y reducir el impuesto a la renta, ¿no? Y finalmente, el cómplice, quienes son las personas que faciliten o cooperen para ejecutar la infracción. Entonces, en este caso, claro, pueden ser los ayudantes en contabilidad, los auxiliares contables, trabajadores, pueden ser que estaban inmersos, hubo un caso, por ejemplo, en Guayaquil, que reconocí, que un trabajador era, que él abría como las empresas, o él registraba los contribuyentes fantasmas, y eran sus propios familiares, y ellos empezaban como a emitir las facturas, y les daban a las empresas, y fue así que se ejecutó, de manera que esta persona, que era un trabajador, también está involucrado como cómplice, ¿no? Entonces, son varias circunstancias con las que pueden darse. Ahora, ¿cómo evitar incurrir en un delito de defraudación tributaria? La primera cosa, lo que yo les había dicho, es la ética, ¿no? Es trabajar con ética, trabajar con orden, lo que se aconseja es, y es algo que a mí me suelen pedir ahora, también es que haga una especie de due diligence, o no sé si es que ustedes han escuchado sobre compliance tributario y compliance penal, que ya les voy a hablar un poquito después, y es que justamente poder detectar qué es lo que está pasando dentro de la empresa, y qué se está haciendo mal para poder evitar que puedas tú cometer un delito de defraudación tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aconseja muchísimo tener normas claras internas de la empresa, tener flujos de trabajo bastante claro con el equipo que maneja el equipo contable, de manera que cada trabajador pueda responder de acuerdo a sus propias obligaciones, ¿no? Y así obtener mayor control, y no ponga en riesgo tu gestión como contador y del equipo que está detrás de ti, ¿sí? Y el compliance tributario, que es el compliance, es justamente, son medidas que se toman para que un equipo entre a tu empresa y pueda establecer qué riesgos de incumplimiento tributario tú puedes tener, o en el nivel de compliance penal, qué cosas que tú haces dentro de tu empresa podrían configurarse en un supuesto delito, ¿no? Y esto es bastante importante porque, y si ustedes están asesorando en una empresa, es bastante importante porque en el hecho que, que, que no se quiera, pero se podría pasar, que el SRI denuncia a una empresa y tú le digas, bueno, un momentito, antes de esto, pues, yo tenía, yo hice un compliance penal, entonces, en el compliance penal ya se mitigó estos riesgos, sin embargo, esto ha sucedido, entonces, una vez que ellos verifican esto en la fiscalía y, pues, a través de la, de los organismos jurisdiccionales, pues, podría ser considerado como un atenuante, ¿no? Entonces, es bastante interesante, pero solamente a modo de una explicación les estoy dando en este momento. Ahora, ¿qué puedo hacer si tengo o conozco que tengo una denuncia sobre el delito de defraudación tributaria? Y es, si ustedes revisan mis redes sociales, y eso es algo que siempre les explico a mis clientes, y bueno, ahora les digo a ustedes, y como primer punto y un consejo muy importante es que busquen un abogado especializado. Es muy importante que ustedes busquen un abogado especializado, porque no es lo mismo un abogado tributarista que tenga una estrategia tributaria y que se conozca la estrategia, pues, en el tribunal contencioso tributario, a diferencia de una persona que conozca en materia penal, y penal tributario en específico, y que pueda ayudar la estrategia en materia penal, ¿sí? Entonces, es muy diferente inclusive la dinámica que se maneja a nivel tributario y a nivel penal. Entonces, yo siempre recomiendo es que de verdad vayan donde un abogado especializado, ¿sí? Pregúntenle si es que ha tenido casos similares, pregúntenle de los casos que ha manejado, háganles preguntas tributarias a ver si es que esta persona maneja, ¿sí? Háganle preguntas penales, pregúntenle en qué éxito ha tenido en estos casos, cómo la ha ido en estos casos, si es que ha podido solucionar. Yo siempre digo que no hay mejor alivio que dejar en manos de un experto tu problema, entonces es muy importante tener a esta ayuda, ¿no? Como segundo punto, tu abogado es tu mejor aliado, es muy necesario que tú le digas la verdad a tu abogado, ¿sí? Nosotros somos como los médicos y nosotros también debemos guardar la reserva. Si, por ejemplo, tú tienes miedo y de hecho a mí me ha pasado que me dicen, vea la doctora, yo si tengo nada que contarle, yo le digo, ¿sabe qué? Si tiene nada que contarle, vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Usted y yo, de manera que usted me cuente todo lo que pasó, todo lo que tal vez le podría perjudicar, de manera que yo pueda realizar una buena defensa. Y esto es muy importante porque a veces, claro, no nos dicen y nosotros ya vamos, el SREI va, van con los expertos, porque la diferencia del abogado que va a estar de su lado, tiene que estar en contra de todo el equipo que tiene el SREI, de expertos que tiene el SREI. Entonces, a veces no nos dicen toda la verdad y vamos y nos caen sorpresas. Entonces, es mejor que usted hable con su abogado y tenga absolutamente confianza y si es que, pues, tiene alguna duda, firmemos un acuerdo de confidencialidad de todo lo que le voy a decir, ¿sí? Otra cosa es la paciencia y la calma, ¿no? Las investigaciones llevan mucho tiempo, ¿sí? De hecho, estos casos suelen prescribir mínimo en cinco años. Entonces, se quiere decir que tu abogado tiene que estar pendiente al menos por cinco años de que, de estar dentro de la fiscalía y tratando de convencer al fiscal y con las pruebas pertinentes de que tú no cometiste un ilícito, ¿sí? Y estar, pues, peleando y en diligencias con la fiscalía. Entonces, estos casos llevan bastante tiempo. Ahora, como cuarto punto, cada investigación tiene su propia estrategia, ¿sí? Esto es muy importante. De todos los casos que yo tengo, la estrategia en ninguna ha sido igual, en ninguna ha sido igual, porque son diferentes impuestos, son diferentes actuaciones, en ciertos casos tienen tal vez un acto de determinación, en otros casos presentaron facturas dentro de un acto de determinación y ya les califica como un delito continuado, es decir, que no se, que se sigue configurando el delito en el tiempo. Entonces, cada caso tiene su propia estrategia y ustedes tienen la obligación de seguir esta estrategia, ¿sí? No se pueden salir de esta estrategia, ¿sí? Ustedes van a tener que reunirse con su abogado y su abogado va a tener que explicarles, porque en un papel, en un pizarrón, cuál van a ser la estrategia que ustedes van a manejar y el equipo que va a estar detrás. Y finalmente, y esto es algo que yo siempre recalco, porque hay veces que me, no me cuentan y me dicen, no, es que ya pagué, me dicen por ejemplo, ya pagué. Entonces yo le digo, pero ¿por qué pagaste? ¿Por qué no me comunicaste? No, es que ya estaba muy estresado, mi esposa estaba muy estresada, entonces, ¿sabes qué? Yo ya quise pagar, entonces, de verdad pagaste, pero si tú pagaste en ciertos casos hasta como que se reconocería tu propia responsabilidad, ¿sí? Entonces hay que manejarlo con mucha, con mucha prudencia en materia penal, la prudencia es algo muy, muy, muy importante. Entonces, esta sería mi recomendación más importante, que cualquier decisión que tú quieras tomar, que le comentes a tu abogado, que por eso yo preciso que debe ser especializado, porque debe saber que de qué manera te puede perjudicar o en el SRI o en la fiscalía, porque muchas veces tú por querer hacer eso ya te conviertes después en un cliente frecuente de la fiscalía y también del SRI, ¿no? Pues ya como saben que te ponen la denuncia y tú ya vas y corres a pagar, pues en los siguientes años siguen haciendo lo mismo. Entonces, es muy importante manejar a esta estrategia. Y bueno, y creo que con eso ya terminé a breves rasgos sobre el delito de defraudación tributaria, espero que, que les sirva. Yo preparé una, una pequeña guía que de hecho le comentaba a Marlon que en el LinkedIn publiqué, pues esta charla y me pidieron que si es que les podía dar una, una pequeña guía de qué es lo que pueden hacer los asesores contables, los auditores. Entonces yo les preparé una y ya les voy a dejar en el chat por si les sirve, por si quieren compartir, ya también me la voy a bajar y te paso Marlon para que si es que desees le comparta. Y cualquier pues pregunta estoy a las dos. Sí, Daniela, hay una consulta que nos está realizando Julio y yo veo que es muy importante porque nosotros los contadores cuando estamos en una compañía colocamos una clave, ya, pero cuando por algún motivo salimos no podemos, no podemos digamos que eliminar la clave, ya, y ha pasado en muchos casos que por algún motivo le siguen al contador, se siguen viendo declaraciones en las cuales el contador no ha sido participante. ¿Existe alguna recomendación cuando un contador va a dejar una compañía? ¿Has visto algún caso de esto o o qué implica tener que la clave por el momento no las puedas cambiar directamente, Daniela? Ya, a ver, lo que yo siempre aconsejo y no solamente en estos casos sino en todos los casos penales es que siempre ustedes tengan un registro, sí. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a salir de una compañía ustedes dejen constancia en un documento, ustedes pueden prepararlo y redactarlo, pues, el día de hoy con la fecha, ¿no? El día de hoy me invento 18 de julio a las 17 horas, entregué la clave a tal persona porque en este momento no puedo cambiarla o porque me piden que no la cambie. Entonces, usted firma y háganle que la que la persona que está ahí la reciba quien le va a entregar la clave o si no, pues, ustedes ingresen un documento al a la misma empresa o ustedes comunican al SRI que eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, esas siempre piensen en maneras de cómo salvaguardarse ustedes y la mejor manera es de manera documentada. O un mail puede ser, ¿no? Y ustedes mándense email también a su mail personal, por ejemplo. Daniel nos consulta, si una empresa hubo como tres contadores en el año, ¿ya? ¿Los tres llegan a ser responsables de dicha defraudación o solo el que sube los estados financieros? A ver, lamentablemente los tres van a estar denunciados. Eso sí les puedo decir, los tres van a estar denunciados. Ahora, dentro de la investigación, pues, ahí se va a determinar qué persona es la que subió, qué persona es la que realizó la... todas estas gestiones contables, ¿no? Pero los tres van a estar denunciados. De hecho, tengo varios casos que están denunciados varios contadores en el mismo año. ¿Este tipo de notificaciones llega de forma física o llega de forma electrónica, Daniela? El inicio de la investigación previa. Sí. A ver, ¿cómo es la secuencia de esto, ¿no? El SRI presenta la denuncia y reciben la denuncia en la fiscalía y lo sortean a una fiscalía de administración pública. Depende de la provincia, pueden ser... Por ejemplo, acá hay seis fiscalías, acá en Quito hay seis fiscalías de administración pública. Entonces, la sortean, llega el fiscal, el fiscal, pues, emite una primera resolución, porque ellos no emiten providencias y ellos emiten una resolución. Y en esa resolución, pues, mandan a la policía judicial que les notifiquen. Entonces, la policía judicial generalmente o les ha hecho una llamada o va a su lugar de trabajo y les notifican. Entonces, muchas veces se asustan con la llamada de la policía, porque, claro, aparte que los policías tienen una manera como muy peculiar de dirigirse. Entonces, claro, se asustan mucho y dicen, no, mira, ya me llamaron, me dijeron que tengo que ir, que estoy obligada a ir. Entonces, bueno, por eso es importante que vayan donde un abogado y que que conozca, porque muchas veces a lo mejor no sería conveniente que tú vayas a su primer llamado. A veces puede ser que tú no puedas, que primero necesites revisar el expediente. Entonces, pues, esas cosas tú tienes que ya medirlas después. Pero generalmente, ¿quién le realiza esa notificación? Es el policía. Nos hacen una consultita sobre las compañías fantasma, ¿cómo realizan una compra y luego se da cuenta que es una compañía fantasma? ¿Existe un tipo de argumento o qué problemas puedes tener para? Porque el servicio de ventas internas en algunas ocasiones todavía no demuestra que es una compañía fantasma. Sí, bueno, hay varios casos que en realidad sí ha existido como la intención, ¿no? De, de, en realidad, pues, realizar una transacción con una empresa fantasma y tú a conciencia adquieres esa factura y te deduces al gasto. Pero hay otros casos que tú no sabías y de buena fe tú hiciste un consumo y, pues, después te enteras que ha sido una empresa fantasma, ¿no? Entonces, bueno, eso que hay que justificar con las transacciones que tú sí debes tener detrás con lo que les decía la secuencia formal del gasto. En realidad, si hubo una transacción real y tú fuiste un comprador de buena fe, entonces vas a tener ese registro, ¿no? Y sí, eso básicamente en, en las empresas fantásticas. Y la última pregunta, en caso de los contadores independientes que llevan varios clientes, ¿qué se le puede recomendar para poder mitigar este tipo de problemas y caer en delitos voluntarios? A ver, lo que yo les decía es que no se configuraría un delito si es que tú no realizas maniobras, ¿no? Entonces, es que yo siempre les pongo a ustedes como a nosotros. Entonces, por ejemplo, para nosotros los abogados podemos incurrir en un delito de fraude procesal, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, podemos meter información falsa dentro de un expediente y nosotros como abogados sabemos que es falsa esa información y, sin embargo, a sabiendas de eso le estamos presentando. Entonces, eso mismo les pasa a ustedes. Entonces, a sabiendas de ustedes que, por ejemplo, ustedes saben que esta empresa fantástica o que una persona está vendiendo facturas y ustedes compran, entonces, claro, obviamente, se existe totalmente la conciencia y estás tú manipulando todo para poder beneficiarte o beneficiar a otra persona. Entonces, la mejor recomendación es esa, ¿no? Tratar de ver. Ahora, ahí voy, me han pedido y voy a hacer un pequeño video porque, por ejemplo, tú puedes consultar en fuentes abiertas, como por ejemplo en el mismo CDI, en la superintendencia de compañías y ver si es que, por ejemplo, un proveedor no es fantasma. Entonces, podrías tú verificar o hacer tus verificaciones y de esa manera como que ya tú mismo te haces una especie de due diligence para que te puedas, puedes prevenir y mitigar estos riesgos. Muchísimas gracias, Daniela, por este espacio que te has dado por este tiempo. Por favor, compartan la información para que otros contadores se puedan también beneficiar de esta magnífica enseñanza que nos estamos viendo el día de hoy. Si desean otro tema, por favor, con respecto a este tema, pueden ir escribiendo de tal forma que también Daniela la pueda organizar para otro evento. Daniela, por favor, palabras finales. Bueno, no, solamente que si es que tienen este tipo de problemas, no se desesperen, tengan calma, que su abogado les va a ayudar, les va a entender, va a tener esa empatía que se suele tener y eso, pues que busquen abogados especializados nada más, porque existen varios casos que hemos tenido que solucionar y es porque no van abogados especializados. En resumen, el consejo no se estresen todavía. No se estresen porque siempre hay alguna cuestión por solucionarlo. Que pasen una bendecida noche y muchísimas gracias, Daniela, por este tiempo. A un gusto. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.